los medios de comunicación a través de ustedes a todos los ciudadanos de Colima saludar a quienes nos acompañan aquí en esta rueda de prensa a Marilena Baroa, a Esmeralda Cárdenas, a Felipe Cruz, a Carlos Maldonado a quienes forman parte del cabildo municipal que habrá de iniciar el próximo 15 de octubre y algunos compañeros que también son parte de la estructura orgánica del Movimiento Ciudadano quiero iniciar por agradecer la participación a todos los candidatos del Movimiento Ciudadano que en el pasado proceso electoral decidieron dar la cara por todos nosotros lo que se realizó en todos y cada uno de los municipios fue algo extraordinario de manera especial en las candidaturas quienes fueron candidatos a los diferentes distritos lo que se logró y ahorita vamos a presentar los números son números para nosotros positivos nos consolidamos con una fuerza real, creciente en el estado de Colima pero antes de llegar a ese punto quiero agradecer de manera especial y de manera precisa con un reconocimiento al trabajo extraordinario que realizó como candidata al Senado de la República a Marilena Baroa que hizo un trabajo excepcional que cuando se dieron las cosas de una manera, no lo hemos platicado, lo hago público lo hizo con una generosidad admirable con un cariño a Colima en un escenario completamente adverso y que cuando personalmente yo le pedí la posibilidad de que abanderara la causa del Movimiento Ciudadano al Senado de la República ella de manera responsable me pidió unos minutos porque es muy responsable pero no fueron muchos y me dijo que sí y que lo hacía sabiendo que era un escenario adverso que era un escenario complicado pero que sobre esa situación personal que a ella significaba de esfuerzo y de muchas cosas decidí hacerlo por el bien del país por el bien de Colima Marilena hiciste un trabajo extraordinario hoy eres una figura estatal reconocida reconocida como persona tu trayectoria de vida no es tan cuestionada por nadie pero hoy se vuelve exponencial por el trabajo que tú hiciste recorriendo cada municipio cada distrito con el ánimo y el cariño hacia la tierra hacia nuestra tierra y a mí no solamente a nivel local es ese reconocimiento estuve hace dos días que hablé con Dante Delgado nuestro colegado nacional me pidió que lo hiciera de manera pública que lo hiciera de manera insistente y bueno que también eres una figura nacional de movimiento de movimiento por eso le agradezco ese respaldo y que sigue siendo independiente porque Marilena no está afiliada al movimiento ciudadano porque Marilena no corrompe la estructura formal del movimiento ciudadano pero como una ciudadana más ha decidido dar la cara por todos por todos nosotros de la misma manera quiero agradecer de manera especial a Felipe Cruz que a Felipe Cruz nos une un trabajo de muchos años en condiciones muchísimas de ellas adversas pero siempre con un ideal común y quiero agradecerte Felipe a nombre de movimiento ciudadano reconocerte la decisión la determinación que también en un cenario de corto tiempo también complicado decidiste decidiste dar la cara por la gente por la gente de Villa de Alves hoy tu esfuerzo el de tu equipo el de tu familia el de muchos años vuelve a ser reconocido pasa la historia como el alcalde de Colima que que será por tercera ocasión si hay algún antecedente en el estado pero creo que no lo hay no sé si lo hay Martín bueno pues serás otro más de ellos que no son muchos pero además con un nivel de reconocimiento altísimo Felipe viene también como un ciudadano más no está afiliado a movimiento ciudadano pero bueno desde ahí será llevará la pauta hoy el trabajo que tú has hecho y lo que habrá de ratificarse por la estación de la coral estoy seguro permitirá seguir construyendo el sueño de muchísimos colimenses donde lo verdaderamente importante sea la dignidad de cada uno de nosotros como personas hoy formamos parte de Colima Villa de Álvarez del corredor más grande que hay del occidente de México con movimiento ciudadano Jalisco gobernado por movimiento ciudadano con Enrique Alfaro y ahora este corredor hacia el occidente y hacia la costa hacia la costa del Pacífico y a nivel nacional también decirte que pues es el es el área más importante donde el movimiento ciudadano tiene asentadas sus bases hay que hacerlo para bien te felicito idealmente reconozco el valor estoy seguro que habrá de hacer el mejor gobierno en la historia de Villa de Álvarez felicidades quiero también hoy presentar a ustedes números positivos que tuvimos en esta jornada electoral porque no solamente es el haber logrado el haber logrado las dos alcaldías que son importantes pero el nivel de votación que obtuvieron todos los que fueron nuestros candidatos que fueron crecientes y que nos permite seguir creciendo como fuerza política a nivel estatal quiero comentarles que en todos los distritos electorales comparados con la elección del 2015 en todos excepto en dos distritos en cuatro distritos excepto en cuatro distritos crecimos la votación y a nivel global la votación del movimiento ciudadano para diputados para diputados locales creció del 5.50% que fue la vez pasada al 7.35% estamos hablando casi de un 30% más o menos de crecimiento de 17.550 votos a 22.853 votos en la suma por distrito quiero decirles también que para el Senado donde estuvo Marilena Baroa la votación la aportación que hizo Marilena Baroa en Movimiento Ciudadano al Frente a nivel nacional localmente cuando todos creían que iba a ser una votación mínima para Movimiento Ciudadano Marilena Baroa representó por su trabajo el 30% de la votación que obtuvo el Frente en el Estado de Colima lo cual Marilena es histórico comparado con la votación que tuvimos y el crecimiento que tuvimos con nosotros otras fuerzas políticas que formaron parte del Frente a nivel federal a nivel local aportaron prácticamente nada no aportaste gran parte de lo que esa votación dio por eso es un nivel de reconocimiento en los ayuntamientos con respecto a la elección del 2015 tuvimos un crecimiento de casi el 300% la votación fue de 14.903 votos en la elección pasada y hoy crecimos a 43.343 votos lo cual es un crecimiento bastante importante en todos los municipios excepto en dos municipios crecimos la votación municipio por municipio hoy la alcaldía de Colima la hemos la hemos con las actas que tenemos al día de hoy las propias actas de 227 casillas que fueron computadas tenemos 19.981 votos contra 18.285 votos de nuestro más cercano adversario de la contienda que fue Torizúa después Rafael Briseño con 16.387 luego el PRI con 16.053 con Walter Oldebo y Roberto Chacula con 5.568 votos son los datos de nuestras actas al 100% en Villa de Álvarez Felipe Cruz tiene 18.204 votos de acuerdo al total de las actas computadas es lo que yo entiendo Perla Vázquez 18.045 votos Héctor Magana 15.520 votos Yuleni 6.600 votos y Yadira Cruz 2.276 votos creo que este escenario este escenario nos consolida a Movimiento Ciudadano como la fuerza política de mayor crecimiento en el estado de Colima solidificando su crecimiento porque crecimos de manera en todas las áreas junto con otra fuerza política somos las dos fuerzas políticas crecientes la nueva configuración política en el estado de Colima y cuál es el reto ir para convertirnos como lo hemos hecho desde el principio en la primera fuerza política en el estado quiero aprovechar también para presentar a quienes sabrán que formar parte de este cabrito municipal iniciaría por Glenda Ochoa que formará parte de ese cabrito como psíquico municipal estará Omar Suárez Saisa que estará parte como regidor del ayuntamiento de Colima Magdalena Ureña que formará parte de ese cabrito municipal José Cárdenas Sánchez que por aquí está perfecto formará parte también de este cabrito histórico como regidora Claudia Macías ¿cómo estás Claudia? acá está Claudia Orlando Godínez también que será parte del cabrito municipal Melisa González que también será parte del cabrito municipal como la cuota de joven y bueno todos ellos con una preparación profesional y todos con una historia de vida a prueba de balas a prueba de todo en su trabajo político en su trabajo ciudadano como está aquí porque estamos perfiles políticos y ciudadanos y profesionales también entonces yo me siento me siento muy sólido me siento muy respaldado por un cabildo sólido que habríamos de dar la mejor respuesta para Colín para seguir con esta rueda de prensa quiero aprovechar para presentar a quien será también habrá de estar en el Congreso del Estado como nuestra diputada local que será Remedios Olivera ella será nuestra representante en el Congreso del Estado y pues para para cerrar esta rueda de prensa yo siempre dije que las cuatro primeras posiciones del Ayuntamiento de Colima habrían de ser las no son voy a referirme como las más destacadas no como las más importantes todas son importantes porque todas son y además en el organigrama que vamos a proponer va a ser un organigrama dinámico que nos va a permitir estar cercanos a los ciudadanos he dicho yo había dicho que de las cuatro posiciones que es la tesorería la oficialía mayor la contraloría y la secretaria del Ayuntamiento el 50% de esas posiciones habrían de ser dadas a mujeres en la historia moderna de Colima o de la que tengamos conocimiento de 30 años para acá de los últimos tiempos salvo que ustedes tengan otra información ninguna mujer había ocupado el cargo de secretaria del Ayuntamiento de Colima y hoy quiero informarles que le he hecho la invitación a Esmeralda Cárdenas para que sea la secretaria del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Colima ella va a ser la secretaria en esta administración municipal que estará acompañando también a Armando Zamora como tesorero municipal y seguramente en el andar del tiempo en su momento habré de hacer públicas algunos otros nombramientos en el candidato pero para mí era importante que hoy los ciudadanos de Colima conocieran que Armando Zamora será el tesorero municipal ya lo había anunciado con anterioridad en diferentes momentos pero hoy quiero anunciar que estaré muy honrado y muy motivado por el trabajo que ha hecho Esmeralda Cárdenas a lo largo de su vida y este es un reconocimiento a su labor como mujer como ciudadana como líder como política y como mujer comprometida con las causas de nuestra tierra por eso Esmeralda estoy convencido todo esto habrá de ratificarse en este momento en el cabillo pero la invitación es así y estoy convencido que va a ser para bien el pueblo de Colima felicidades Esmeralda Contador hablando como partido ¿cuántas posiciones tendrían en regidurías y en qué municipios si ya se tiene la contabilización? No tenemos el dato aún preciso creemos que vamos a ocupar muchas más regidurías que la vez anterior la vez anterior tuvimos cuatro regidurías en diferentes cabitos hoy creemos que vamos a estar en más espacio estamos todavía teniendo los números de todo el año de los asentamientos porque nos tiene que ratificar el tema de proporcionalidad y no sé qué tantas cosas que hoy con certeza no tengo el dato para poderlo hacer público por eso prefiero esperarlo Y hablando de capital político ¿se buscará que en todos los municipios haya representaciones del movimiento ciudadano con los candidatos o se generará otro esquema de participación? Yo creo que en primera instancia depende del interés que cada quien tenga de seguir participando en este movimiento es un movimiento de ciudadanos libres es un movimiento de gente que quiera hacer las cosas bien por esta tierra entonces en primera instancia el que decida hacerlo seguramente podremos seguirlo construyendo creo que el andar ya de tres años nos permite hacerlo con mayor certeza con mayor certidumbre aprovechando los espacios que ya conocimos y aprendiendo la experiencia que ya tuvimos creo que hoy la posición del movimiento ciudadano a nivel estatal se fortalece y nos sigue haciendo presidentes como interlocutores válidos en este escenario político nuevo escenario político local ¿dejará la diligencia del partido? seguramente habré de hacerlo en su momento previo a mi llegada al ayuntamiento de Colima y seguramente será parte también de todo este proceso de transición y de fortalecimiento de quienes habrán de estar en las diferentes lugares en este movimiento de ciudadano es una práctica común de los partidos políticos todas mis elecciones han sido impugnadas y abiertas las que he ganado es una práctica común yo creo yo haría un llamado a todas las fuerzas políticas a que estemos tranquilos a que respetando la decisión libre y personal de cada instancia en este caso creo que la determinación ciudadana ha sido clara ha sido contundente y creo que en este escenario que tocamos que estamos viviendo de transición de construcción de una nueva construcción política creo que yo haré un llamamiento a la reflexión a que lo que hoy Polima necesita es fortalecimiento de una nueva de una nueva distancia o de una nueva composición política y que lo que más abone es a seguir construyendo para adelante y si bien nosotros estamos reconociendo los datos de todos como se dieron que muchos de ellos no nos favorecen esperaríamos también nosotros no vamos a impugnar ni vamos a reclamar esperamos también por reciprocidad en ese ánimo vamos a llegar a encontrar un escenario nuevo un escenario una gran oportunidad donde quienes en su momento fuimos oposición vamos a estar en el gobierno y creo que yo invitaría más bien a todas las fuerzas políticas que están pensando en ese tema invitarlos a sentarnos a dialogar y a construir los grandes cambios que necesita Polima que tienen que ver con rendición de cuentas transparencia llamado a cuentas a quienes ya se fueron y no han entregado las cuentas como debe de ser que es un compromiso de la anterior legislatura pero que hoy lo abro aquí se habla nueva oportunidad para llamar a cuentas a quienes han saqueado las finanzas y las familias polimenses creo que habría de enfocarnos para allá algún tema interesante que se ha venido a tocar lo que hemos tocado nosotros históricamente quitar los privilegios a los políticos a la clase política creo que ahí hay unas grandes coincidencias entonces el tema de la revocación de mandato que es algo que hemos asumido como propio sin haber sido modificado creo que ahí debemos institucionalizarlo quitarle el fuero hacer muchas cosas que se han quedado en el tintero y que hay una coincidencia de ideales en un nuevo escenario político más que pensar en mi caso particular nuestro en impugnar en señalar en desestimar en quitarle valor a lo realizado yo invitaría a todas las otras políticas a que nos sentemos a dialogar que es lo que esperan los ciudadanos a construir lo mejor para Colima el veredicto de los ciudadanos ya está dado el veredicto de los ciudadanos ya fue escrito ya fue tachado en las urnas hoy yo los invitaría a todos a que reflexionemos nos agarremos de las manos los diferentes y construyamos para adelante para lo que viene para Colima financieramente ¿qué esperas? ¿cómo esperas encontrar allí el ayuntamiento y cómo salir adelante? lo que presimos es una situación económica muy complicada muy complicada que habremos de enfrentar que habremos de dialogar en este proceso de transición a la nueva a la nueva administración municipal que habremos de encabezar que esperamos también encontrar el eco en la actual administración para rectificar y hacer algunas cosas que creo que son importantes por el bien de esa administración que termina el 15 de octubre por el bien de los polimenses y entonces creo que hay el eco yo el día de ayer hablé con Héctor y suave pudimos platicar creo que hay coincidencias para poder hacer cosas en beneficio de la gente el ánimo personal mío es construir para bien rescatar lo que se haya hecho bien y hacer las cosas de mejor manera yo espero encontrar el mismo eco en la actual administración y poder construir lo mejor para Colima hacia adelante eso lo habré ya platicé con Rafael me habló a mí platicamos y es el mismo ánimo y creo que lo he dicho en diferentes ocasiones hoy lo reitero a ustedes hay cosas interesantes que todos ellos estuvieron proponiendo a lo largo de la campaña que habremos de rescatar incluso seguramente habré de pedirles que ellos abanderen esas ideas innovadoras propuestas en beneficio de toda la gente nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto plural e incluyente el festival del volcán dijiste que si va a continuar continúa y se fortalece se fortalece en tres vías la primera es debe ser autofinanciable la segunda vía lo dije varias veces tiene que ser tomados en cuenta los locales quienes ahí viven quienes ahí tienen sus negocios para que esto funcione para todos y además tiene que vincularse a toda la sociedad yo lo dije y hoy lo preciso con mayor razón el festival del volcán debe ser como el final de todo un trabajo que se haga en todo el año en las colonias en las comunidades con talleres y actividades artísticas culturales que hay entre colonia y colonia que motive la participación y el crecimiento artístico y cultural a lo largo del municipio y que sean los foros del festival donde además que se presentan los grandes artistas también se puedan presentar los jóvenes los niños las mujeres de las colonias lo que han hecho a lo largo de todo la preparación que han tenido a lo largo de todo el año para que esto también genere una vinculación con toda la sociedad y que no solamente sea un festival que está 10 días y se retira y no deja más de lo que puede dejar ¿le dirá esa asesoría a Héctor y a tu aspecto del regidor en ese sentido? pues yo creo que ahí hay una experiencia caminada yo soy de las personas que siempre aprende de las experiencias me gusta escuchar y seguramente escucharé a todo el mundo entonces en ese sentido habré de escuchar a todo el mundo habré de escuchar los éxitos y los fracasos que siempre hay en un proyecto de este tipo y lo que fue oportunidad exitosa y lo que también resultó un fracaso para construir para adelante aprovechando lo que mencionaste de los privilegios para los políticos ¿cómo van a ir? nosotros vamos a llegar a conocer cómo está la situación administrativa del ayuntamiento de entrada creo que lo he dicho públicamente Marilena ya lo hizo cuando fue parte o cuando es parte del cabito hay privilegios que son innecesarios que hay que que hay que modificarlos y debe haber propuestas más interesantes que tengan que ver con muchas cosas más que pueden ayudar a generar una empatía con la ciudadanía y además actuar de manera congruente y responsable de lo que hemos venido diciendo a lo largo de este andar en la vida creo que es una gran oportunidad que yo personalmente que estamos aquí vamos a desperdiciar y beneficio a la gente no se trata de llegar y que a cambiar y que no cambie nada lo que queremos es llegar a cambiar y transformar Colima y hoy lo vamos a iniciar con la alcaldía de Colima para seguir soñando para adelante lo que nos permite soñar hacia adelante es hacer un buen gobierno hoy que es a lo que aspiramos ¿trabajarías para que hubiéramos suelo a sindicato? eso no es una responsabilidad del alcalde es una responsabilidad de los trabajadores y es una decisión de los trabajadores que bueno que toca ese tema yo habré de ser respetuoso de la actividad sindical nunca me metí anteriormente y hoy menos lo voy a hacer hoy la realidad que me toca enfrentar es que hay dos sindicatos y con los cuales habré de tener una relación permanente y de respeto y no me voy a meter los temas internos de cada una de sus agrupaciones ahí quienes tienen que decir y quienes tienen que hablar pues somos mismos trabajadores a mi lo que me toca hacer es darle valor a las personas no a los líderes sino a todas las personas entre ellos los líderes también para que tengan un trabajo digno que sean tomados en cuenta como personas que realicen sus labores de la mejor manera con las herramientas necesarias y que además también tengan en el respaldo del alcalde de Colima pues un aliado más un compañero más que pronto ellos siguen trabajando ahí y uno se tiene que retirar a los tres años de gobierno ¿ya has tenido contacto con los líderes? he tenido contacto con los líderes de manera directa y otros a través de otras personas pero ya estuvieron en contacto conmigo para podernos sentar a platicar a mi que más me gustaría que poderme sentar con los dos en la misma mesa con la líder de un sindicato y con el líder de otro para mi sería algo extraordinario porque al final el camino esa es la realidad que tenemos dijera un compañero un mexicano eso es lo que hay y con eso hay que ir para adelante y solitar con cosas más grandes felicidades a todos enhorabuena a todos